Lo que acabo de ver es este talento colombiano que nota. Línea de tiempo, una película colombiana que es realmente un proyecto de calidad. Una película que te mantiene ahí, o sea, es atemporal, es una locura. Tiene acción, tiene suspenso, es una película que te trae como, tiene intriga desde el principio hasta el final, al final dices, ¿qué? Y eso es lo interesante del guión de Yesid León, que es el director y guionista. Todas las personas, todos, todos, todos los personajes, desde el minuto uno son sospechosos y son víctimas a la vez hasta el final de la película. Yo la verdad les digo que me sentí como viendo una película de las mejores de Hollywood. 007 de policía acá, yo decía, y somos colombianos. Maravilloso. En esto es la pasión y el amor con que se siguen haciendo las cosas. El entrenamiento que se tuvo, porque incluso hubo un entrenamiento diferenciado entre policías o personas que estaban en el grupo especial, y todo eso se tuvo en cuenta. A coreografía se trabajaron aproximadamente cuatro meses antes del rodaje, y con grupos especializados para que, obviamente, se tuviera esa veracidad que tú dices. Y le dedicaban casi que todos los días unas tres horas de entrenamiento diarias. Bueno, realmente fue un trabajo arduo, porque la mayoría de las escenas se grabaron en jornadas nocturnas. Retador el tema también de contar con tantos extras. Una historia muy coral, pero que se desenvuelve toda en un solo lugar. Un restaurante se cierra a las 11 de la noche, entonces los horarios eran tremendos. Teníamos que grabar de 11 de la noche a 8 de la mañana. Todo el trabajo que hay detrás de cámaras, uno piensa que es una escena de 30 segundos. Grave, corte, vuelve a hacer varios ángulos. Cada mesa se grababa en un día, entonces nuestra mesa tuvo un día de grabación. Aparte de que actúe, trabajé detrás de cámaras en el departamento de arte, y en postproducción soy editor. Quiero hacer de todo, entonces la producción es un poco extraña, pero hay más sentido de pertenencia. 17 años de carrera artística. Guau, 17 años, gracias por recordármelo, sí, es un montón. Guau, qué belleza. Y aplaudir, porque cada personaje que tú has interpretado generas recordación. Acá experimentaron en el Enneagrama, que es algo totalmente diferente. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Es decir, que cada uno tiene como un arquetipo, como un prototipo, como que depende de tu personalidad, depende de tus rasgos de la personalidad, pero sí es un método que usan, digamos, algunos terapeutas, desde la psiquiatría o desde la psicología. Grandes herramientas para entender aspectos de tu personalidad. Entonces, como herramienta actoral me parece muy valiosa y muy importante. Para mí fue como entender otras formas de trabajo distintas, ¿no? En la cual analizamos el personaje, la psicología, sus debilidades, sus fuertes. Creo que hacer una película colombiana siempre es un milagro, pues son milagros. Porque hay que unir demasiados elementos para que las cosas puedan salir bien. Entonces, montar el proyecto, hacer todos los trámites con el ministerio y ya de ahí, de todo lo que se ve en el guión, hacer la estructuración para que la logística sea perfecta y obviamente todo se puede hacer en un plazo de 20 días, que fue lo que duramos haciendo el proyecto. Que eso es tiempo récord. Sí, y más para un género tan complicado. Sacar los recursos es súper difícil. O sea, yo felicito a la gente de Resplandor Films, que es la productora, a Jessy, que es el director, que llevaba tantos años tratando de sacar esta película a la luz. Entonces, por eso es importante ir al cine. Tiene que hacerse rápido porque los costos se hacen muy elevados, entonces esto hay que hacerlo rapidito. Yo creo que el momento realmente fulminante es acabar de salir de la sala de cine y verte, verte en una pantallota enorme, verte tu cara grandísima y realmente ver todo ese trabajo que se hizo con tanto amor es demasiado, no sé, es una mezcla de muchas emociones. Hay segunda parte, hay planeado porque yo quiero saber más. ¿Cierto que sí? Oigan, porque no, es buena idea, me encantaría hacer una segunda parte. Vamos a decirle al director, bueno, eso depende de ustedes también, chicos. Sí, hay que apoyar este proyecto. Si van al cine y si es un éxito y si rompemos así récord de audiencia, pues seguro hacemos una segunda parte. María Fernanda Yepes igual a certificado y garantizado. Mucho tiempo hemos creído lo que los demás dicen de nosotros, empecemos a escribir la historia nosotros, tenemos con que hay talento, hay ganas. El Chocolamorcito. Es una muy buena película, en serio, de verdad, es una propuesta diferente. Bueno, y Chocolas porque hiciste un trabajo increíble. Es una producción colombiana, de verdad, no se van a defraudar y apoyan al cine colombiano. ¡Tante esa! Gracias. Gracias. Un orgullo. ¡Libia de equipo! Aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento y como Maritza Arisa se los garantiza, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!